Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Gracias por los follows De verdad, me estáis matando a follows Ah, por cierto He hablado con Kirane Vaya que coincidencias de la vida Sigan a Jelty Y no a estos retrasados For sale, lo puedes seguir tú con tu puta madre A lo mejor, ¿sabes? Vale, baneadito Por tonto Sí, está hablando con Kirane Puede que dentro de poco hagamos algo Puede que hagamos algo dentro de poco Un juego muy guay Y solo Kirane y yo Vamos a coger Cogimiento vtuber Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Sí Bueno, ya está Suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!